Por ahora voy a maquillar un poquito nada más Y ya pues no es tarde voy a salir Voy a salir, no sé si me las voy a llevar La mera verdad no sé porque me da pena chicas Pero pues puedo grabarles ahí aunque sea lo que voy a comer A donde voy a comer, pues estaría bien Estaría bien, nada más eso, ahí un poquito, un poquito Pero bueno, me voy a maquillar, voy a poner base Voy a poner base Por fin ya terminé de arreglarme Y como me voy a ir siempre Así chicas, así siempre me voy a ir Me había puesto esta blusa pero no me convenció Mejoré esta mil veces Y también me hice mi coleta como a mí me gusta Con el cabello suelto No como lo traigan No como lo traigan No como lo traigan Mejor me lo dejé así Así me lo arreglé Y pues queda mucho Mejor todavía Y sí, así voy Ah y también me puse este cinto, miren Me puse este cinto Se ve mejor Y así voy chicas hermosas Y pues ya, ya nada más esperar A que se llegue la hora ya mero Ya merito Y bueno, pues ahora sí Nada más esperar Que al mirarme ella palideció Quiso hablarme pero se nudeció Que al mirarme ella palideció Quiso hablarme pero se nudeció La tomé de las manos La besé y mucho platicamos Me contó que ella no es cabaretera Que se casó con un hombre de primera Música Te la vas a tener que tragar Para no ensuciar la camioneta Las ventanas no se pueden abrir Y nos quedamos sin servilleta Te la vas a tener que tragar Calentita, blanquita y espesa Hace bien y tiene vitamina Esta leche está recién hecha Si de veras me quieres Es tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer Te cabaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno Oye mujer Te cabaré Porque te quiero y me duele Que digan Que yo amo a una cualquiera Y allá en mi casa Vives un colgada Sin ser cabaretera Ahora sí ya me voy Mi hermana cumplió Así que llegó a la mera hora chicas A las mera nueve Nada más que me voy a llevar Su suetercito que tiene aquí Este Que déjame lo presto Que déjame lo presto Que déjame lo presto Se me olvida darse Creo que ya es todo A ver Ya vinieron a checar A ver lo del aire chicas Por cierto Creo que ahora sí Ya está funcionando bien Nada más que lo apagué Porque me dio frío Nada más que lo apagué Porque me dio frío Y tuve que ir a Me quería ir a bañar Pero tenía frío Y que lo apago Vamos a prenderlo Porque ahora sí Ya me dio calor Más con la cocinada A ver Ahí está Voy a volver a prender Y Lo bueno que ya Ya está funcionando Ya tiene el aire prendido Hace rato Ya tiene rato El aire prendido Pero Como que no Quiere enfriar Bien chicas Todavía está Como que no No sé si esperarme Para este día Si veo que No está enfriando Voy a tener que ir De nuevo A decirles que no No está enfriando el aire Porque Hace rato Que llegué Si estaba frío No tan frío No tan frío No tan frío Pero si estaba fresco Pero ahorita Ya después Que lo apague Porque me fui a bañar Porque me dio frío Ya hace rato Lo prendí Y no Siento que no Está enfriando Mi cuarto Está caliente Mi cuarto No está frío Y en mi cuarto Se pone bien frío Cuando el aire Está prendido Igualmente Igualmente El de los muchachos Pero no Híjole ¿Sabe por qué no? Nomás Ya tiene días 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 Que no sé por qué De repente Dejó Empezó a hacer eso Que enfriaba De repente Nada Pero no Si está Está igual Está igual No sé si De una vez Para que vayan A checar Allá arriba El techo Yo creo No sé El abanico A la mejor El que nos toca A nosotros No estará Trabajando Pero no Está igual Yo no siento Que esté refrescando Híjole Ahorita lo voy a decir Abuele Que vayamos Una carrera Ahorita lo voy a decir Abuele Que vayamos Una carrera Ahorita lo voy a decir Abuele Que vayamos Una carrera Híjole 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 Por cierto Ya vinieron De nuevo A checarlo El aire Y resulta Resalta Chicas Que es allá Arriba del techo El abanico Ese que No estaba Dando vueltas ¿Cómo ven? No era el problema Aquí adentro Sino allá arriba Lo botan Tien Porque pues Ya vinieron a checar Ya revisaron Ya limpiaron Y todo Y como que Ya no quería Este No estaba Empliando Y ya Espero que duró así Ya duérmamos A gusto Porque ayer Dormimos Bueno Estos días Hemos estado Con eso Lo del aire Hemos estado Durmiendo un poquito Así con calor Y a veces En el día también Porque cuando está El sol bien caliente Se pone caliente Pero bueno Lo bueno Que ya Ya este Empieza a trabajar bien Y ahorita ya se siente Frececito Yo creo que si eso fue Porque me dijo el señor Que allá arriba Era el abanico Que nos estaba dando vuelta Les voy a mostrar Algo que Me llegó Por correo Ya llegaron Los cupones De ping Miren A ver Cuando voy a ir A gastármelo Voy a decir A mi hermana A ver Cuando vamos A gastarnos Los cupones De ping Y ahí también Le llegó Cupones Y al rato Le voy a hablar Para preguntarle Pero aquí están Los cupones De ping A ver Que hay de nuevo Que es lo que tiene El ping De nuevo ¿Verdad Daisy? ¿Floja? ¿Daisy floja? A mi sobró Un pedazo De pí ¿Será que vengo agitada? Si siente calor Tengo calor Híjole No voy a poder Es que Aquí viene algo Pues me puede romper Pero no quiero Agarrar la bolsa Toda y ya rompida Toda y ya rompida Toda y ya rompida Y no las quiero Soltar tampoco Aquí están las sopas Que a mi me gustan Esta es menos picosa Esta es más picosa Voy a dar esta Yo creo que estas dos Miren Hay todas las maruchas aquí De las que gusten Las que se les antoje Verán Va a agarrar maruchas también Acá hay de vaso también Mira si quieres de vaso ¿No quieres mucho? No, no quiero de vaso Quiero de bolsa Aquí estamos en Walmart ya Aquí estamos en Walmart ya Aquí estamos en Walmart ya Ahorita vamos a ir a buscar las colchas Verena no se decide Ah, miren Estos son verdes Son de chile verde De chile verde De chile verde Son de chile verde Nada más ya visto Estos son los que Sabes cómo está De crema Agua, hasta de crema Hay Es que a veces se antojan Algo de esto Las que quieras Bueno, de aquí creo que ya ¿De qué? ¿Vitaminas? Oh, voy a agarrar Mi proteína Que me gusta de aquí Me gusta la de chocolate Que es esta Voy a agarrar un paquetito No sé si una de café Aquí está la de café Me voy a llevar una de café Y una de chocolate De café y de chocolate ¿Ya tienes vitamina? ¿O qué quieres? Ah, no, para dormir no Ah, no, para dormir no Ah, no, para dormir no Es de hierro ¿No tienes de hierro? ¿No tienes de hierro? ¿No tienes de hierro? Sí, se está ahí Todo esto ¿Entonces? Me toquenlo Me toquenlo Me toquenlo Ah, me estás mostrando Ok, ya agarré mi proteína Ahora vamos para otro lado Miren, aquí está también La proteína No, sí, proteína Pero ese es colágeno Sí, 42 dólares Mira, está No, no, nada más Esa, este No tiene sabor de nada Pero 42 dólares El botecito este No hay más chiquito El que yo agarré Estaba más chiquito Este no sé Pero está nada más Ese, cuesta 42 dólares Y está bien caro aquí Y ese yo lo tengo Este de vainilla Estamos viendo aquí Las proteínas Y los jugos Los jugos de energía Yo quería uno de estos Pero el otro 50 ¿No te que me lo lleves? Ah Es batido O también en agua Nada más con agua ya Con agua que no lo puedes tomar Se me hace que me voy a llevar este Porque no hay de otra chiquito 50 dólares Oh, ya está ahí arriba Pero está hasta arriba Allá arriba está otro Pero mejor me llevo el gran ¿Para qué quiero el chiquito? De otra Queremos bebidas de estas Yo creo que de estas no O quieres un sabor ¿Esa cuál es? De sandía Limón ¿Esa? No hay unas No hay paquete chiquito ¿Esa? Nada más es esa Necesita la arteza Aquí estamos en las bebidas Se nos antoja unas margaritas Y estamos viendo los Los Le voy a agarrar tres A esos le gustan a William Le voy a agarrar tres de mango Porque no hay de No hay de No hay grande Nada más este Falta mi leche No tengo leche De la que yo uso De la que a mí me gusta Allá está arriba Allá está arriba Ahí está Meritón Es Ahora sí Y ahora sí creo que es todo Ahora sí Y ahora sí creo que es todo Ahora sí Y ahora sí creo que es todo Sí, pon la bebida Pon la cerveza Porque te nos enteramos No me escuchaste La tronadera de las botellas ¿Qué? ¿Nos huesos? No, que te dije Dije que no me escuchaste Dije que me iba a tragar Ah Tomar Tragar Tragar Porque te la tragas Tragar Porque te la tragas Tragar Porque te la tragas Te amo No me importa quién eres No me importa si eres naca No me importa si eres fresa No me importa si tienes carros Si tienes casas Si me quieres mantener No me importa Quiero esta vida Contigo Porque te amo Y si me tengo que morir Yo no me voy a morir contigo Te amo No me importa si eres Gracias.